Un saludito para la jaula de la voz. Gracias por ver el video. 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 Por supuesto. Ante todo a las mujeres, a todas, a cada una. Y nos divertimos mucho, lo disfrutamos mucho, fuimos muy felices. Así que gracias a todos en sus casas, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. ¡A todos! 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 ¡A todos!